Andrea, en este espacio informativo hemos tratado de darle voz a muchos, muchos ciudadanos, personas, protagonistas de las noticias, pero lo que vamos a ver hoy no lo habíamos visto. Es la primera vez que su invitada, bueno, presente su invitada. Mire, le voy a contar y es que esta invitada está aquí por una razón, Yamit, y es que detrás de muchos éxitos y operativos de la Policía Nacional siempre hay una compañera incondicional. Sorprendente. Su nombre parece sacado de una novela, de una película, ella es sombra, ahí la están viendo, tiene seis años y está aquí hoy por una noticia que parece un poco loca. También sacado de una película como su nombre porque ella fue amenazada, dicen las noticias, lo contamos aquí también. Pero antes de eso le voy a dar la bienvenida a sus acompañantes, el coronel Tito Castellanos, subdirector de Antinarcóticos y el patrullero José Rojas Guiacanino. Gracias por estar con nosotros. Andrea, muchas gracias y en nombre de los hombres y mujeres de la Policía Nacional estamos aquí presentes mostrando el trabajo articulado del hombre, el canino de la Policía Nacional en los diferentes fenómenos y sistemas que estamos combatiendo en la lucha frontal contra el narcotráfico. Coronel, vamos a devolvernos un poco a lo que ya adelanté. Este pastor alemán hace parte de la dirección de antinarcóticos de la policía. ¿Es por eso que la mafia ofrece hasta 200 millones de pesos por ella? ¿La quieren secuestrar? ¿Qué le quieren hacer? Bueno, nuestro pastor alemán, nuestra canina Sombra, ha desarrollado aproximadamente 300 operaciones en las cuales se ha logrado la materialización de la captura de 246 personas y la incautación de 3 toneladas. Esto ha coayudado a que la Policía Nacional mejore en los protocolos de incautación y obviamente ha causado una nefasta noticia por parte de las unidades o las personas al margen de la ley. Nosotros, obviamente, es el engranaje, el trabajo articulado que hace nuestro hombre, nuestro binomio, nuestro canto en la lucha frontal contra el narcotráfico. Una vez recibida esa noticia, pidieron el traslado de Sombra y también del patrullero aquí a Bogotá. ¿Qué está haciendo en este momento? Bueno, está trabajando articuladamente en los protocolos en el aeropuerto El Dorado. Ahí ha perfilado durante este año aproximadamente 70 kilos. Se han incautado gracias a la perfilación que ha hecho. Aproximadamente 40 personas que desafortunadamente se han visto inmersas en estos procesos. Pero afortunadamente la seguridad y el trabajo articulado de todos nuestros hombres han ayudado para que ella continúe con su labor. Patrullero José Rojas, ¿cómo es el entrenamiento de Sombra? Ya usted lleva cuatro años trabajando junto a ella. ¿Cómo es el día a día de Sombra? Buenos días, Andrea. El día a día con mi canino, mi compañera Sombra, son las inspecciones en la parte de carga, en la terminal de carga del aeropuerto El Dorado, a las diferentes empresas que allí operan. ¿Y cómo la entrenan? El entrenamiento de ella es, durante la escuela son tres pasos, los cuales son asociación de sustancias, la potenciación de impulsos y el registro, la inducción al registro para que inicie su búsqueda. ¿Cuáles son esos hallazgos, los más grandes que ha permitido, o en los que ha participado Sombra y que ha sido exitoso? Bueno, afortunadamente son innumerables, pero recalcarles de que en el puerto de Santa Marta nos ayudó a perfilar un contenedor con aproximadamente toneladas 100 kilos. Esto nos ha ayudado a nosotros para que esta experiencia sea multiplicada en nuestra escuela de guías caninos para potenciar a nuestros futuros guías y binomios en este trabajo. ¿Sombra no es la única? ¿Cuántos caninos más tienen en la organización? Nosotros tenemos 250 caninos distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país. Ahorita me contaba usted que los caninos se retiran después de ocho años de haber cumplido servicio con ustedes, pero Sombra lleva apenas cuatro, tiene seis años, pero lleva cuatro años de servicio. Yo sí quiero saber que con toda la labor que ha realizado, ¿ya le dieron alguna medalla, ya le hicieron algún reconocimiento? Claro que sí, tiene dos honor al mérito canino, dos condecoraciones. Estamos aportando todos los resultados operativos durante este año para hacerse acreedora a la tercera mención honorífica canina. Es uno de nuestros caninos más condecorados y esperamos de que la disciplina, el entrenamiento, el adiestramiento que se le ha dado influya para que esta capacitación se multiplique en los demás guías caninos que vienen en camino. Para que nuestros televidentes sepan, ¿qué pasa una vez se jubilan? Bueno, pasan a un lugar geriátrico, un hogar que nosotros tenemos ubicados en Guaymaral, donde afortunadamente son cuidados por nuestros veterinarios, por nuestros guías, y esperamos mediante una adopción que prioridad obviamente la va a tener nuestro patrullero Rojas y vamos a estar a la espera de que cumpla su tiempo, disfrute su vejez y tenga un final feliz. ¿Cuáles son esas palabras que usted le quiere decir a los televidentes, a todos los que están en casa, para evitar que tengan que ser encontrados? Porque muchas veces sabemos, hemos escuchado casos, así como hay gente que lo lleva de forma voluntaria, desafortunadamente hay otros que son víctimas de engaños, de una cantidad de cosas. Coronel, ¿qué le quiere decir a los televidentes? Bueno, aquí ante todo estamos demostrando que el trabajo del binomio canino es una familia, él es el papá, ella es su hija. Es un trabajo que se hace durante un periodo inicial de ocho años, posteriormente pasamos al tiempo geriátrico, pero que una vez finalizado el trabajo laboral, se utilice el CAN para los fines que son finales, el descanso, el trato preferencial y ante todo como una familia, eso es lo que nosotros pedimos. Coronel, patrullero, gracias por estar con nosotros y asombra, gracias por madrugar aquí en Noticias RCN. Gracias Andrea, muy amable. Amit.